Con cerca de 40 años de trayectoria y más de 2.300 agricultores asociados, TROPS se ha convertido en la líder europea en la comercialización de aguacates, mangos y otros cultivos subtropicales. La cooperativa Xárquica, ubicada en la pedanía veleña del Trapiche, se dedicó en sus orígenes a productos como la fresa, pero fue en los años 90 cuando decidió especializarse en el aguacate, un cultivo originario de Sudamérica y que encontró en la costa del Sol Oriental un clima idóneo para su desarrollo en Europa por sus suaves temperaturas. De hecho, la costa malagueña y granadina se ha postulado como la verdadera despensa del continente en este tipo de productos. TROPS concentra algo más del 30% de los aguacates que se producen en España y más de la mitad de los mangos. Destina alrededor del 90% de la producción al exterior, con clientes en 25 países de cuatro continentes, con Gran Bretaña y Francia como principales mercados. La privilegiada ubicación de Málaga ha permitido que los subtropicales de la provincia se hayan convertido en la principal referencia europea, por delante de otros productores como México o Chile. TROPS tiene más de 150 empleados y maneja una facturación anual de hasta 70 millones de euros. Guacamole, dados, postres y hasta gazpacho de aguacate son algunas de las elaboraciones lanzadas al mercado en los últimos ejercicios. Uno de los empeños permanentes de la cooperativa es facilitar a los asociados su labor diaria. Como ejemplo, instaló hace tres años junto a la sede central una gasolinera propia con precios especiales para sus agricultores y también una nueva tienda de productos gastronómicos selectos. TROPS afirma que su misión es garantizar a los agricultores una comercialización justa y a los consumidores las mejores frutas tropicales. Por todo ello, el Consejo Editor de la Opinión de Málaga otorga a TROPS el Premio Empresa 2018.